mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años bienvenidos a los falsos directos de pow en el coche hoy para mí en esta pequeña cápsula del tiempo es lunes como es lunes viene procedido de un fin de semana que no he hecho absolutamente nada como nada significa que no he realizado nada o lo que últimamente hago los fines de semana me siento delante del ordenador y dejo pasar el tiempo a ver que sí que realizo los podcast edito vídeos y pienso en los siguientes podcast y en mi libro pero no he hecho nada me encanta eso me encanta no hacer nada a ver porque me gusta porque me pasó todo el día en la calle me pasó todo el día hablando con la gente me pasó todo el día andando realizo más de 10 kilómetros diarios y lo que quiero es llegar a mi casa y descansar y como descansar significa no hacer nada que significa estar sentado delante del ordenador a ver si trabaja si yo trabajara delante del ordenador durante ocho horas o más de ocho horas es decir una media de doce horas delante un ordenador porque estoy trabajando en una empresa y dentro de un habitáculo con la luz de no natural es decir la luz de no el sol de ninguna ventana pues a lo mejor el fin de semana me gustaría irme a pasear a dar una vuelta si lo acepto pero es al revés yo estoy normalmente fuera en la calle pasando calor mojándome cuando llueve pasando frío cuando nieva etc 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 que ocurre que me gusta llegar el fin de semana ya viernes por la noche y hasta el lunes por la mañana y no hacer nada nada vuelvo a decir que es no hacer nada que es estar delante del ordenador así que hay que fin de semana más perfecto he pasado con mi familia claro está y allí sin hacer nada también tengo que deciros que llevo ya unos días atrás y no sé por qué narices no descanso correctamente me encantaría poder descansar duermo sí pero no descanso me levanto constantemente no me levanto si no abro los ojos constantemente preocupado por la hora que es no descanso no descanso absolutamente nada no sé qué me ocurre ya lo he dicho llega el viernes y me pongo a dormir en el sofá hice una encuesta el otro día a ver qué quería seguir dormir en el sofá o dormir en la cama tuve un 50% es lo que hice me fui a la cama ahí al sofá primero y luego a la cama así que os hice caso pero bueno no tengo absolutamente nada más al revés no descansó nada o eso es lo que mi cuerpo parece ser que tiene lo solucionar es si de alguna manera no no sé lo que necesito es poder dormir seguido unas 12 horas difícil difícil con la edad que tengo difícil pero bueno 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 qué vamos a hacerle también quiero comunicaros que el otro día estuve mirando por el twitter en mi descripción y descubrí la palabra booktuber es una pena es una pena es una cosa que siempre me ha gustado creo que no conseguí realizar el reto de los 12 libros uno por mes del año 2018 pero la culpa la tiene el gona bueno en life o una 89 creo que es el que por culpa de él por culpa de él no él escribió un libro y yo me lo compré y yo me lo leí le tengo que hacer o tengo que hacer la reseña o el booktuber del de este libro el problema está de que él hizo algo en mí que creo poder continuar el libro que había abandonado el cual estoy escribiendo ahora y es el que me metió dentro de la trama que en la que estoy ahora no sé si me explicado correctamente o no pero gracias a él o su manera de escribir ese libro o algo vale o de la manera que lo se lo escribieron me hizo ver que el mío tendría que ser parecido no es más o menos igual pero bueno es parecido así que tengo que decir que la mi faceta de booktuber la he abandonado momentáneamente solamente momentáneamente no tengo tiempo ni físico ni material ni nada de nada de tiempo para poder hacer todo aquello que yo quisiera en el canal pero a poco a poco a poco iré haciendo ahora me estoy dedicado en las en las locuciones de los martes y en mi libro como no tengo tiempo no consigo realizarlo todo correctamente ahora mismo por ejemplo ya tengo escritas dos de la de las locuciones del martes que así avanzó el trabajo las grabaré lo antes posible para poderlas difundir el martes que toque y programarlas en su debido momento y tal y así poder dedicarme un poquito más en el libro que también este este fin de semana he conseguido empezar un nuevo una nueva escena no es un nuevo capítulo sino es una es una nueva escena quiero conseguir mis cinco mil palabras y a ver qué sale si consigo eso a lo mejor no consigo puede que consiga hacer capítulos de las escenas pero bueno ya veremos cuando monte edite haga el libro pero he conseguido empezar la nueva escena que es lo que me tenía bloqueado de esta nueva escena en la cual salen los personajes nuevos la historia de siempre espero continuar espero tenerla terminada pero también a la vez me preocupa los podcast que estoy haciendo que ya lo veréis todos van relacionados sobre lo mismo sobre las pocas ganas de trabajar o de lo que nos gusta trabajar mal a la vez del cuñadismo estoy hablando ahora del cuñadismo o del efecto dunking kunkin o algo así da igual él sabe lo todo son personas que están que a las cuales nos rodean y creen que lo saben todo así que he dedicado creo más o menos tres podcasts o tres locuciones hacia ellos principalmente a varias personas de mi trabajo pero sin decir nada todo el mundo los conocerá aquellos que trabajen conmigo porque el otro día tuve una pelea así verbal en la cual le di vencedor al otro para no crear mal rollo en la empresa o en el lugar de trabajo porque mal rollo en la empresa hay pero bueno ya lo explicaré ya lo escucharéis en las locuciones así que está llegando en mi stop favorito y hasta aquí la locución de hoy hasta aquí en el falso directo y nos vemos próximamente en otros falsos directos el placer ha sido mío y mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de nueve años muchas gracias por estar detrás de las ondas nos vemos muy pronto